Muy buenas tardes desde Palma de Mallorca, Baleares de España, integrándonos de la Plataforma de la Inmigración por Cleveland TV que transmite a todo el mundo. Agradecemos la sintonía y las sugerencias, comentarios que nos hacen desde todos los rincones del mundo. En esta tarde tenemos la enorme satisfacción de estar con Laura. Laura, qué alegría de verte aquí en este set. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, Laura, nos gustaría que nos contases de ti, de qué parte del mundo eres, aunque es obvio, ¿no? Bueno, claro, es obvio que soy argentina. Soy de la ciudad de Rosario. De Rosario. ¿Hace cuánto viniste a Mallorca? Hace nueve años. Nueve años. ¿Y qué es lo que te motivó a salir de una ciudad tan bonita como Rosario? Bueno, es que después de muchísimos años de actividad en el turismo, decidí, necesité un cambio de vida. Y la vida se había puesto un poco complicada en la ciudad de Rosario, porque se está transformado en una gran ciudad, en una mega ciudad. Y necesitaba, me gustaba y esperaba vivir un poco más tranquila. Así que decidí emigrar buscando un poco de tranquilidad y llegué aquí, a Mallorca. Y me enamoré de esta isla y pienso seguir viviendo aquí. Laura, ¿cuáles son las actividades? Bueno, de hecho es lo que vamos, ¿no? Eres la presidenta de la asociación. Pero aparte de esto, ¿qué actividades? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Con quiénes te han vinculado? ¿Cómo ha sido el desarrollo de tu permanencia en esta ciudad, en esta isla? Bien, yo soy historiadora. Y tengo un posgrado en conservación de museos. Así que, bueno, después de mucho esfuerzo, he desarrollado tareas de investigación en historia y tengo un trabajo realizado sobre la emigración mallorquina a la ciudad de Rosario. Al revés de lo que ocurre normalmente, ¿no? Exacto, porque, bueno, tengo un privilegio como investigadora que es tener la visión de ambas partes de la emigración. Es decir, tengo la suerte de conocer Mallorca e investigar aquí en los archivos y sé cuál ha sido la trayectoria de los emigrantes en la ciudad de Rosario. ¿Y cómo ves tú la inmigración de la gente que viene de todas partes del mundo acá a España? La veo como algo muy natural porque yo soy nieta de emigrantes italianos y Rosario es una ciudad que se forjó justamente con la inmigración mayormente italiana y española. Y en Rosario, a fines del siglo XIX, cuando ya empezaron los grandes movimientos migratorios europeos hacia Latinoamérica, Rosario se convirtió en un polo de atracción y emigraron de todas partes del mundo, no solamente, bueno, de todos los países europeos. En Rosario hay polacos, rusos, además de los tradicionales ya de españoles e italianos, ¿no? Y gallegos. Y guisos, sí. Bueno, esto, lo que pasa es que la inmigración gallega fue una de las más numerosas que llegó a Argentina. Es que allá le dicen a todo español gallego, ¿no? Bueno, sí, actualmente ya no se les dice así, pero sí que en una época porque eran el mayor conjunto. Y bueno, justamente esto es de señalar que la colectividad española emigrante es la que le ha dado a la ciudad de Buenos Aires una impronta arquitectónica fantástica. La avenida de Mayo, que es una de las avenidas, de las calles más importantes de Buenos Aires, está plena de arquitectura española maravillosa, que es justamente la que quisieron edificar y quisieron levantar todos estos inmigrantes españoles que llegaron a Buenos Aires. A veces Buenos Aires se ve muy parecida a Madrid. Ah, qué bien. Bueno, muy famosa la Plaza de Mayo por la lucha de las madres, que sus hijos desaparecieron en la guerra, en la dictadura que hubo en Argentina. Bueno, yo tengo que decir que... Un grupo combativo que, bueno, estuvo ahí siempre. Sí, yo tengo... Está, está todavía. Sí, siguen estando porque tengo que decirte que Rosario es una de las ciudades que ha tenido mayor cantidad de desaparecidos. Ah, mira. Precisamente así que las madres de Plaza de Mayo estaban en Rosario haciendo sus rondas desde el principio y, bueno, y han sido muy luchadoras y han mantenido la búsqueda de todos los nietos, como actualmente se van recuperando y han hecho una lucha impresionante para poder identificar no solamente a quienes estaban desaparecidos, sino que a los niños que fueron sustraídos desde las cárceles cuando las mujeres daban a luz. Exactamente, y fueron entregados a personas, a veces, muchas veces fueron entregados a los mismos miembros del ejército. Bueno, si en la vida no se lucha, no se consiguen objetivos. Creo que poner mucho impetu y ganas de cuando uno pone esos deseos de hacer algo, sobre todo por motivos tan dignos, ¿no?, como recuperar a su familia. Laura Cuenta, no eres la presidenta de la Asociación... Cultural... Cultural... Iberoamericana de Baleares. Iberoamericana de Baleares. Así es. Es una asociación... ¿Nos puedes contar sobre tu asociación, por favor? Sí, como yo pertenezco al ámbito de la historia y de las ciencias sociales y me interesan mucho estos aspectos de la vida, decidí crear esta asociación con el fin de conformar una plataforma para las expresiones culturales latinoamericanas, como un ámbito y un espacio para que dar a conocer todas las experiencias culturales, no solamente de Argentina, sino la de los demás países latinoamericanos también. Y además, fomentar los vínculos entre estas expresiones culturales y la cultura balear, hacer un intercambio que nos conozcan y conocer y hacer una integración más entre nosotros que somos los que hemos llegado a esta cultura y esta misma cultura que es la que nos da acogida. Mira, es coincidencia, ¿no? Porque la asociación que nosotros llevamos es la Asociación Cultural Ecuatoriana Iberoamericana, y del cual soy la presidenta es la Federación de Asociaciones de Iberoamérica. Es como que se confunde, como que, bueno, los nombres. ¿Y cómo va tu asociación con el colectivo? Sobre todo, me imagino que la gente, dada tu nacionalidad con donde has vivido, es dirigida también al colectivo de Argentina. Sí, está dirigido al colectivo de argentinos y a todos los demás colectivos latinoamericanos. La asociación está compuesta no solamente por argentinos, sino que tenemos miembros de la comisión directiva que son colombianos, con los cuales participamos de distintos eventos en Rosario, en Palma. Y hay españoles, el tesorero de nuestra entidad es español también. Así que tenemos una diversidad de integrantes y también nos dirigimos a todos, a todos los integrantes de los países latinoamericanos que quieran expresar su cultura, su música, su gastronomía, sus artes, a través de los eventos que organizamos. Qué bien. ¿Tienes en mente algún proyecto, algún evento a realizar a futuro, me imagino que...? Sí, por supuesto. Ah, vale. Tenemos. En principio, hacemos una serie de visitas guiadas por la ciudad de Palma para conocer su historia, su arquitectura y el entorno que nos rodea. Estas visitas ya las venimos haciendo desde hace un tiempo, pero ahora tenemos prevista para el sábado 4 de noviembre la visita del Centro Histórico de Palma. Ah, qué bien. Y luego tenemos otro itinerario que es el itinerario de Marivent y San Agustín, la zona turística que es muy particular por la arquitectura a partir de los años 60 y que se convirtió luego en una zona absolutamente turística, ¿no? Claro. Entonces, el sábado 4 de noviembre sí hacemos la primera, que es la visita de Palma, Circuito Histórico de la Ciudad. Todos quedan invitados y, bueno, si tienen algún comentario, estamos transmitiendo directo a todo el mundo desde Cliveland TV, que nos envíen sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas. ¿Cómo pueden contactar las personas que nos están viendo contigo, Laura? Perfecto. Pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico, que es azocultiva.gmail.com o bien en nuestra página de Facebook, Azocultiva, que son las siglas de Asociación Cultural Iberoamericana de Baleares. Ahí te pueden encontrar, comentar. Nos mandan unos mensajes y ahí, además, vamos publicando las actividades que vamos realizando. Algo, mira, nos gustaría que nosotros generalmente estamos en el programa Intégrate, que damos a conocer los exponentes, gente que se destaca en nuestro medio, ¿no? Gente que por sus actividades, por sus inquietudes, por la cultura, por la gastronomía, por la investigación, por todos estos aspectos, los ponemos para que la gente mire, conozca, porque es siempre bueno conocer, ¿no? Entonces, me gustaría que mandes el mensaje que tenemos, el mensaje de la inmigración, qué mensaje daría a ellos, sobre todo ahora que en algunas familias están pasando unas situaciones sumamente difíciles, gente de nuestros colectivos. Bueno, ese migrante, desde el momento en el que uno deja el lugar en el que ha nacido. Es un camino difícil, pero que tiene sus recompensas. Hemos elegido una forma de vida que nos alienta a seguir adelante, porque siempre las razones por las que se emigra es buscar algo mejor, sin mejorar alguna situación económica, familiar, social, política. Así que yo creo que las personas que somos emigrantes, tenemos que tener una referencia en nuestras asociaciones. Así como el colectivo argentino puede estar integrado en la Asociación Cultural Iberoamericana, las actividades que realizamos y lo que pretendemos es que todos los colectivos latinoamericanos participen de las actividades y se integren. Así como participamos algunas veces en las actividades que tú organizas a través de la Federación Ecuatoriana, buscamos la integración de todos los colectivos que nos encontramos aquí en Baleares. Sabemos que las asociaciones somos un vínculo con las autoridades baleares. Entonces, este vínculo lo estamos haciendo paso a paso y necesitamos también de la colaboración de todos nuestros ciudadanos latinoamericanos para poder impulsar las actividades que llegamos a cabo. Como presidenta de la asociación, ¿qué proyecto estrella tendrías, te gustaría que se realizara? ¿Cuál sería una expectativa que tienes como algo cuando uno quiere realizar algo, pero que hay veces como que se complica un poco, pero que le gustaría que se realizara dentro de las actividades de tu asociación? Bueno, me encantaría, por ejemplo, hacer un gran evento musical de las cosas más importantes que se conocen de Argentina, como es, por ejemplo, el tango. Me gustaría mucho tener unas buenas parejas de baile, de tango, que es nuestra música más popular y más conocida en el mundo, y poder disfrutar también del tango canción, de poder hacer un gran show con cantantes de tango y muchos bailarines de muy buen tango. Qué bueno. Bueno, a todas esas personas que les guste el tango, bailar, sean o no sean argentinos, porque hay mucha gente que baila tango que le encanta y que no es argentino, pues vaya la invitación para que integren estos grupos y poder realizar esa gran inquietud que tienes de realizar este evento. Tenemos que, yo creo que es una tarea de mi asociación, mostrar una de las mejores cosas que tiene Argentina, y es su música y su baile, y creo que el tango nos representa a nivel mundial, es nuestra marca cultural, el tango. Así que, Argentina va gente de todo el mundo a tomar clases de tango. Sí, y en cualquier parte del mundo. Exactamente. O en muchas películas de distintas, de Estados Unidos o francesas, se habla siempre cuando hay una... se habla siempre de Argentina y se representan escenas de tango. De tango, sí. Así que es nuestra marca cultural, el tango. Y creo que esto es una de las mejores cosas que podemos mostrar en las Islas Baleares. Laura, un mensaje final a todos nuestros televidentes que nos están viendo en este programa para ya despedirnos de ellos. Muy bien, que se acerquen a todas nuestras asociaciones y que participen, que los esperamos, que tenemos muchas actividades para realizar y que en conjunto estas actividades se hacen mucho mejor y nos dan una mayor proyección dentro de las Islas Baleares. Se nos conoce más y mejor por lo que tenemos en nuestra cultura. Sí, es interesante porque es el vínculo, ¿no? Que une ambas culturas, ellos para que vean nuestra cultura y nosotros aprender de ello que nos enriquece culturalmente y de los cuales realmente disfrutamos mucho. Porque Baleares es como una vitrina al mundo. Tú encuentras todas las culturas del mundo. No necesitas viajar a sus países porque las tienes aquí juntas. Son 176 nacionalidades que existen aquí en Baleares, que es una riqueza multicultural, multiétnica y que realmente sí nos enriquece. Laura, muchísimas gracias. Ha sido fantástico compartir esta tarde contigo y están abiertas las puertas de este canal cuando tengas tus inquietudes o noticias a darnos a conocer. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Isabel. Te agradezco la oportunidad de hacer esta pequeña nota y de comunicarme no solamente con los argentinos, emigrantes que hay aquí en las Islas Baleares y a lo mejor alrededor del mundo hasta donde llega este canal, sino que para todos, que estamos abiertos para todos quienes quieran colaborar y participar en nuestras actividades. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti.